Chicos se me corto Vamos a tener que hacer Tal vez parte 3 incluso Porque tengo varias cosas Igual voy a revisar Como les decía Era una época dorada La de este video El que estoy grabando De los videos cringe, verdad No este, este que estoy grabando ahorita No, el que había grabado El 12 de agosto 2021 como le había dicho Y Bueno Como se ve que TikTok le estaba ganando a Youtube Youtube decidió Que ahora la música Solo se podía poner En shorts Quito Lo de poder ponerle Música a tus videos largos Eso fue muy mal Este si lo hice en timing Un poquito en más timing Todo se llama Kinen No sabía como Sacarle los nombres Que siempre hacen Cuando crecen Eh, siguen en la misma Mua ¿Cómo que mua? ¿Y la nada? Ah, miren Yo no sabía que había metido un cuadrado Con mi cara Yo no sabía que había metido un cuadrado Con mi cara Ay no, me metí a cualquier cosa Me metí a cualquier cosa Miren No sabía que había metido un cuadrado con mi cara A ver A ver Que tal La No Se activa Dije Tení la misma pose O sea que Besito Tengo una hija Reutilicé a Jessica Ah, no Claro Este video Lo No, no Claro Yo lo hice después Los estoy viendo desde más antiguos Pero Literalmente Es el mismo personaje Reutilicé a Jessica O O la O tal vez solamente Le robé el pelo a Jessica Digamos que se lo robé Jessica que se quedó calva Otra vez Pero calga de por vida Porque le cinché la peluca ¿Qué dije? Vamos a seguir viendo videos Ah, llegando a mi casa Ya regresé A ver No quiero a mi hermanita No, no, no No quiero a mi hermanita Las hermanas no sirven para nada Lo que no sirve se va a la basura Y en la basura te voy a dejar Dejó en la ropero What En el ropero ¿Ropero? Y al final parece que ¿Qué pasa, mi hija? 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 Sí, mi hermanita no sirve para nada Tiene que ser la basura Nooo? Nooo Siempre está Con esa boca tan horrible De... No sé Está un canal Family Friend Digo que Lo más Family Friend De que se pueda Yo no voy a decir eso Pero... Ya saben lo que iba a decir ¿Verdad? Bebé llorando No, vamos a nomás ver uno Y el otro del bebé llorando Dupliqué este video La verdad Mamá O sea, mamá No, no le puse tilde Parece que hizo otra cosa No le hacen caso A la pobre hija Yo no lo iba a decir No, no le puse Buenas noches No le puse Pues Escribá No le puse De cervice Ch famously Lo Por sin Pro